Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos, para empezar, él está hablando que las riquezas son de él y no sólo eso que dice que él creó y por eso es de él, el oro y la plata, pero si vas al libro de Apocalipsis dice que Dios allá arriba camina en calles de oro, te imaginas, para algunos cristianos eso es pecado. Esto es sin molestarme, si me molesto, tengo que arrepentir, pero bueno, en fin, cuánta gente, no estoy hablando que se tengan que arrepentir aquí, tal vez sí, me están mirando, ay Dios, el horóscopo, ¿saben lo que es el horóscopo? No, lo que es el horóscopo es leer las estrellas, la astrología, a ver qué dicen las estrellas de tu futuro, cuando empieza el año enero, tú dices, ay, a ver cuál es el horóscopo. Entonces, quiero que sepan que creemos y confiamos que las estrellas nos va a decir el futuro nuestro, cuál es nuestra protección, cuál es esto y qué es lo otro. Estamos creyendo en la creación en vez de creer en el creador de la creación. Dios no le agrada, Él quiere que tú le creas su palabra, que es esta, para Él dirigir tu vida, no que tú mires las estrellas. Dios no quiere que nosotros confiemos en su creación, Él quiere que confiemos en Él, el creador de la creación. Quiero que sepas que Él es el dueño del oro y la plata, tenemos que tener cuidado, la mayoría de nosotros ya hemos crecido suficiente para no creer en las estrellas, para no creer en el vaso de agua abajo de la cama y toda esa tragedia. Ya hemos crecido en el Señor, pero todavía creemos en el oro y la plata y confiamos en el oro y la plata. No, 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 es tanta la creación del oro y la plata como es de las estrellas y si Dios le repugna de que nosotros creyéramos en las estrellas, etc. y otras cosas más de superstición, también Él no quiere que nosotros confiemos en las riquezas. Por eso, una de las cosas que vimos y esto lo vimos en, es en Marcos 10, ponemos Marcos 10, 17, vamos a empezar ahí. Mira Marcos, ¿ya lo tienes ahí? Marcos. Marcos, Marcos 10, 17, dice así, al salir Él, ¿quién es Él? Cristo, ¿ok? Al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincándose de rodillas delante de Él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Versículo 18, Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Así que fíjense, era guardado y se ha portado correctamente desde su juventud. Ahora oigan, entonces Jesús mirándole le amó, así que se lo dijo no fuerte, sino en cariño y en amor. Y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz quiere decir, no la cruz de Cristo, esta es tu asignación, esta es tu misión. La misión tuya es la diferente a la mía, pero tú tienes una misión en esta tierra, yo tengo la mía. Cada cual tiene que tomar su cruz. Ahora, aquí hay una situación, porque entonces la gente dice, tú ves, no se puede creer en la prosperidad, hay que ser pobre. Este lo mandó, pero este tenía un problema, este tenía un problema que no es el tuyo. O tal vez tú tienes que venderlo todo. ¿En quién tienes tú puesta tu confianza? Ok, ven y sígueme. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús mirándole, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Quiere decir que hay muchos que tienen riqueza, le va a ser problemático entrar en el reino de Dios. El reino de Dios no es el reino de los cielos. Tenemos que saber aquí todo esto. Por eso la Biblia hay que estudiarla. El reino de los cielos es donde está el trono de Dios y a donde vamos a ir cuando nos muramos o nos vayamos. El reino de Dios realmente está hablando de las virtudes y está hablando de lo que produce el reino. Está hablando de los beneficios del reino. El reino de Dios, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Los discípulos asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió, ¿por qué se asombraron los discípulos? Porque todos tenían dinero. Los discípulos, la gran mayoría de ellos eran pescadores. ¿Me están oyendo? La industria mayor de aquel tiempo era la pesca. No solo eran pescadores. Muchos de estos apóstoles tenían sus propios botes. Eran dueños de sus negocios de pesca. Ninguno, por eso se pusieron todos, ¿quién puede salvar? Tienen que leer esto después, esto es tremendo. Ellos reaccionan. ¿Por qué quién puede ser salvo entonces? Nadie puede entrar al reino de Dios. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es lo otro? Y no es entrar por las puertas que Dios abra. No estoy hablando de eso. Estoy hablando que tú no puedes estar de la noche, por el día, con el dinero, dinero. ¿Qué voy a hacer con él? ¿Ahora qué voy a hacer con esto? No, oye, 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 descansa en Cristo. Reposa en el Señor. Darle gracias que el dinero te busca. Señor, tú dices que, lea Mateo 6, por favor. Todo está hablando de 6, ¿qué? Déjame ver 6, ¿qué hay? Busca 6, ¿30 y cuánto? 31, 32, 33. No se afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos o qué vestiremos? Todo esto es cosa física. Cuesta dinero para comer y para vestirse, ¿ok? No se afanéis pues, ok. Porque los gentiles, esos son los que no son de él. Los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, digan, ese es mi Padre. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Continúa. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cómo van a ser añadidas? Todas estas cosas, se necesita dinero para la ropa, para la comida. Todos necesitas dinero. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo van a ser? Él dice que te la va a añadir. ¿Por qué? Porque el dinero te busca a ti. Porque Dios sabe lo que tú necesitas y lo que tú quieres. Si el dinero no ha llegado y tú lo estás buscando ahí, raspándote todo el tiempo. Quiero que sepas que la fuente tuya es Dios. La fuente tuya no es tu trabajo. Tu trabajo es un canal que Dios utiliza para que el dinero llegue a ti. Pero como tú crees que el trabajo es realmente tu fuente, en eso te quedas esperando que todos los años te suban 50 centavos la hora. Haces tu trabajo, te suben 50 centavos, 75. Si te suben dólares la hora, haces fiesta. Es un canal, gloria a Dios por tu trabajo, pero tú tienes que, en fe, creer que Dios tiene otros canales que van a llegar a ti si es que no han llegado ya. ¿Pero por qué no han llegado ya? Porque yo estoy buscando, buscando, buscando. No busques más, el dinero te busca a ti. Porque como tú crees que tu fuente es el trabajo, y si tú pierdes el trabajo, tú crees que te vas a cortar las venas. No, si pierdes el trabajo, Dios te busca a otro. Y además ese no es tu único canal. Tu fuente es Dios. Y solamente Dios. En Él tú confías. Y todo lo que está bajo la bendición de Él sobre Adán, que pierde y Cristo recupera, y ahora está sobre ti, el dinero te busca. Ponte de pie, gloria. ¿Sabías que al suscribirte a nuestro canal de YouTube, vas a recibir todas las predicas más recientes y poderosas que van a bendecir tu vida? Dale click a la opción de suscribirte y activa las notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido.